Hago lo viejecito y se llama escolta personal Pa' todas las razas que le gustan los corridos Márquenle compa chico y dice Tiro en riba, siempre alerta Con pistola y cuerno de disco Cargadores en la pechera Es un palo cualquier ruido A la orden de los patrones Del señor y de su hijo Él es escolta personal De la descendencia salvada Cuidra se echa y vise a volar Quiero que se esté cuidada Dicemos que darnos toques Escuchen esta llamada Él con la fiesta su presa Aunque presente peligro Quien navega con sus banderas La vuelta es en el destino Ellos dan justas las vueltas De los que se pasan de vivo Sobre mi solo hay engaños No se sientan ofendidos Si las aguas son violentas Pa' que se meten al río En mis peras nadie muere Y lo confirma si el corrido Y arriba a todas las razas De guerreros parientes Y échale chingazo a la moña Y arriba guerreros pocho Él es escolta personal De la descendencia salvada Ustedes échense a volar Que el placer se echa y vise a volar Y si hemos de darnos toques Escuchen esta llamada Juntan dos vecinos Sin temor a equivocarnos El que muere no está vivo Y el que vive está gozando Entre compañeros y amigos La vida no las jugamos No ensolera los pecados Que eso esté muy consciente Si el patrón no está la orden La cumplimos en caliente Somos parte del cartel De mi cartel sin aloense No hay manera de saberlo Te dirá menos la hora Con la muerte no hay arreglo Aunque sea bella señora Seguiremos en lo mismo Por el manana de ahora ¡Fuera! Acá vamos con los corriditos Viajando en el tiempo De los corriditos Amigos de Colmío Norteño Algo viejecito Escolta personal